La Guardia Civil en el marco de la operación explosiva Juan, desarrollada en Pontevedra, Badajoz, Madrid, Guadalajara y Cantabria, ha procedido a la detención de siete personas pertenecientes a una organización internacional dedicada al cobro de deudas empresarios de toda España, Portugal y diversas partes de Europa que utilizaban gran violencia, coacciones y amenazas contra los deudores. Se ha intervenido un arma de fuego simulada, diverso material altamente sofisticado de vigilancia y seguimiento y más de una decena de matrículas falsificadas de varios países europeos. La investigación se inició en agosto del año pasado, a raíz de varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil en las que las víctimas manifestaban estar sufriendo amenazas y extorsiones por parte de determinadas personas pertenecientes a una empresa dedicada al cobro de deudas. Una vez localizados los miembros de la organización, los agentes establecieron un dispositivo de seguimiento y control sobre ellos, dando como resultado la detención de todos los integrantes de la red. Tanto el cabecilla de la red como su lugarteniente han ingresado en prisión sin fianza. Gracias. 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 Gracias.